Nos metemos en un nuevo bloque y en este segundo se va a venir una última parte de lo que ha sido parte de lo que hicieron en el Jacinto Piedra, el escenario del Festival de la Salamanca, este dúo reconocidísimo y tan querido a nivel nacional, el dúo coplánico. Me pasó por Clodomira y ya voy llegando a San Gil, cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí, a verlo de chelado. Llevo una flor para su altar Que prometí en mi cantor Y la fielón de alma feliz Te entregaré Señor San Ya se escucha en notaranzas el gemido de un fiorí Con su nota está llamando al promesante a cumplir Grande ha de ser su corazón abrazado Con su boca llena de fe árbol y flor por ti se juega Y la fielón de alma feliz Te entregaré Señor San Un gato del fojón, valor del mío Guitarra, bandollón, como violín Chulito y soñador, como el cremín Cambiagueñón, repicador Como que no baila loco en el corazón Esa es la vida voy Paso, paso, paso Levanto todo, volvarela En mis zapatos me luchan y doy Me voy a chiritear Para el calabón Otro nomás Un gato pechador, santiagueñón Bendito mañuelón y querendor Sencillo como son mis paisanos La vida real y espejecán Yo soy como el cachito y la va a realizar Soy dulce pa'l que de todo el piscón En mi pagón Cumplica el amor Igual que la osapuca y el máscabelo Voy a serenajear con el piscón Me voy camino del río Para sentarme en la arena Y gozar de la frescura De la mañana serena Quiero ver a los pescados Brillando al sol mañanero Para pintar de las alas Yo me reviento ya Los dorados relucientes Son los rostros de la aurora Que en la arena de la playa Su corazón abresor Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Escava de plata Las razones del amor Me voy camino del río Cantando esta chacarera Y llevo adentro del pecho Todas mis ansias chayueras Quiero ver a las chayuelas Con la falda en la rodilla Dando espantan las hojas Chimpándose de la vida Quiero ver a flor de la guapa Dando al mar de porero Y sentirme dentro de la A mí dolores hay Sangre y espuma en la arena Corazón del mismo río Escava de plata Las razones del amor Me voy camino del río Bebí, no olvidaré Un carnaval, guitarra, bombo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar Airoso perfil A ver ahí Me fui diciendo adiós Me fui diciendo adiós Y en ese adiós quedó enredado un querer Agitando pañuelos Agitando pañuelos me fui Y en mi vivirá aquel carnaval Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba Y en mi vivirá aquel carnaval Volví y te encontré Toda mi voz me dio a la copla un cantar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos volví Sintiendo también mi pecho agitar Baile hasta el final En Gualichau baile hasta el amanecer Agitando pañuelos Agitando pañuelos baile Que lindo es bailar Las zapas de ayer Agitando pañuelos baile Que lindo es bailar Las zapas de ayer Vamos Chango a ver Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos Agitando pañuelos me iré Cantando esta samba Que quede aditar Agitando pañuelos Agitando pañuelos Nueva pausa Y enseguida volvemos con La segunda parte del programa Que va a incluir en el escenario A dos reconocidos artistas De Santiago del Estero Y que junto a Galdugo Coplanaku Le van a dar continuidad al programa del día de hoy.